Cuando leo que David cantaba con alegría Me pregunto si yo podré cantar como él lo hacía Cansa hermano, como David, canta con alegría Cierra los ojos, alza las manos que el Señor te bendecirá Cuando recuerdo que Jesús murió por mí en la cruz Me pregunto qué puedo hacer para agradecer Cansa hermano, como David, canta con alegría Cierra los ojos, alza las manos que el Señor te bendecirá Yo quisiera que el amor brotara de cubres o ojos De todo hombre sin distinción y juntos poder cantar Cansa hermano, como David, canta con alegría Cierra los ojos, alza las manos que el Señor te bendecirá Cansa hermano, como David, canta con alegría Cierra los ojos, alza las manos que el Señor te bendecirá 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 Música